El peor terror de cualquier madre Es que tu hijo de 16 años una buena mañana agarre una llanta de un tractor y una red y se tire al mar intentando llegar a Miami y nada, le dieron dos infartos a los 28 años y se murió y la verdad es que para mi fue durísima mujer era mi ídolo entonces para mi fue como yo creo que fue el golpe más duro que la vida me ha dado todavía hasta hoy en su momento, porque ahora ahora te puedo decir que es una de las tres mejores cosas que me han pasado en la vida, ¿no? obviamente, pero en su momento Pues es un shock, ¿no? No, era durísimo Si me ofrecieran algo similar ya no lo volvería a hacer sería El Señor de los Cielos La gran ventaja que tiene un personaje como el Mayo Zambada para un actor es que el nombre es más grande que la persona es, es, mira perder un hijo es sumamente doloroso y uno siente que que lo apuntaron ¿no? que te pusieron un alfiler único para hacerte daño Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara de verdad, gracias, gracias por los comentarios he leído cosas muy bonitas de ustedes que hay alguien que escribió que se sentía muy triste y que cuando, y que se entretiene escuchando las entrevistas y las historias de las celebridades que vienen y eso pues para mí es gratificante de verdad y para todas las personas que vienen aquí a platicar con ustedes así que gracias por acompañarnos y hoy les tengo pues un actor que han pedido mucho un actor que tiene una carrera muy sólida que yo no sabía y si me sorprendió cuando me enteré que era cubano porque, y justo estábamos platicando antes de comenzar la entrevista de su acento pero es un actor que ustedes identifican muy bien porque ha hecho cine ha hecho teatro ha hecho una familia además ha redondeado todo el éxito que ha tenido con una familia muy linda y me da un placer de tener aquí Alberto Guerra mi querido Alberto gracias por estar aquí gracias 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 muchas muchas gracias por tan bonitas palabras y por invitarme no, al contrario Alberto muchísimas gracias de verdad si me sorprendí cuando me enteré que eras cubano bueno que habías nacido en Cuba si nací en Cuba y estuve los 13 primeros años de mi vida ya este y de ahí llegamos a México eso fue en el 94 justo un año complicado para México me acuerdo y llevo aquí 26 años ya pero a ver platícame cómo viviste esos primeros años en Cuba en La Habana en La Habana quienes formaban tu familia la verdad es que increíble porque a mí me tocó La Habana y me tocó Cuba en una época donde todavía la inocencia es es algo maravilloso entonces no eres tan consciente del entorno no eres tan consciente de los problemas políticos no eres tan consciente de muchísimos problemas económicos sobre todo en Cuba que no tienes mucho punto de comparación no nosotros no teníamos absolutamente nada no teníamos ni un peso ni nada pero no había un punto de comparación entonces yo era muy feliz la verdad porque porque había mucha seguridad eso sí me iba a la playa andaba con mis amigos andaba con mis amigos en la calle no había celular no había nada de eso y después cuando llegué a México me di cuenta de justo eso ese punto de comparación que nunca tuve que era pues bueno unas cosas por otras ¿no? un acceso a a ciertos privilegios en la vida a poder viajar a poder a poder comprarte las cosas que quieres comprarte a poder comer las cosas que quieres comer y demás entonces ahí fue como poco a poco empecé a entender realmente el lugar político y el lugar histórico de donde yo venía que es Cuba entonces pues nada yo tengo un bonito recuerdo de mi infancia de mi infancia ya por suerte ¿tu papá y tu mamá y tus hermanos a qué se dedicaban? mi papá es escritor y periodista vive en México también y da clases da clases escribe para diferentes periódicos y revistas este mi mamá trabajó en una casa productora de cine en México y de televisión durante mucho tiempo se llama Arcos y en Cuba con Epic Menu ajá exacto y en Cuba mi mamá era promotora de artes plásticas entonces ella se dedicaba a encargar a traer los artistas o llevar los artistas extranjeros a Cuba para que expusieran armar las bienales de artes plásticas en fin siempre estuve como muy involucrado dentro de no directamente de la actuación porque no había absolutamente nadie de mi familia no hay nadie de mi familia cerca ha tenido esa inclinación pero siempre había artistas alrededor de mí siempre había pintores siempre había actores músicos era como como un mundo normal en mi casa ¿y cómo es que llegan a México? eh en balsa no mentira eh a México llegamos tal cual por la decisión eh de mi mamá en algún momento tomó la decisión de de ¿siguen casados tus papás? no ya están separados están divorciados aquí desde hace mucho tiempo pero una época muy difícil en Cuba era una época en la que eran muchos adolescentes y gente joven echándose al mar en balsa eh y pues ese era el yo creo que el peor terror de cualquier madre ¿no? que es que tu hijo de 16 años una buena mañana agarre una llanta de un tractor y una red y se tire al mar intentando llegar a Miami y que no lo logre y mi mamá no quería que yo hiciera eso ¿tú querías salirte de Cuba? no no yo no tenía ni idea todavía pero yo tenía 13 años cuando salí pero ya los hermanos mayores de de los que éramos en mi generación ya estaban empezando a hacer ese tipo de cosas ¿no? a los 16 17 años entonces mi mamá justo lo que quiso fue prevenir que no que no fuera a ser yo algo así entonces poder darme la oportunidad de salir de Cuba decidir y cuando creciera que yo decidiera si quería regresar a Cuba a vivir o quedarme en cualquier parte del mundo pero que tuviera esa esa decisión y no me echar al agua en una llanta y mi papá que era muy amigo de Gabriel García Márquez vino a México en ese entonces y le ofrecieron un trabajo fue la primera el primer tiempo que estuvo Tobar y de Teresa en Cultura en México y empezó a trabajar en eso y después ya se ligó hacia el periodismo y las clases en México y así fue empecé a hacer una vida aquí en México este empecé a hacer amigos empecé sufrí mucho con lo del acento al principio porque porque tenía un acento muy muy marcado y los niños o sea hoy por hoy se habla mucho del bullying el bullying ha existido toda la vida nada más no era un bullying digital era un bullying presencial y a la cara este y y los niños los niños son crueles somos crueles y y hay muchas palabras por ejemplo o sea en Cuba coger es tomar es coger el vaso sí pero aquí no pero pues aquí no entonces cuando tienes 13 años y llegas a la universidad y pues qué vas a hacer pues voy a coger ese balón y dices ay pues una burla atrás de la otra entonces sufrí sufrí como en esa etapa de adaptación pero me fascinó México yo yo vivo profundamente no sólo agradecido sino enamorado de México yo en cuanto tuve mi primer carro y tuve oportunidad lo primero que hice fue irme siete meses a viajar por por México este a conocerlo a hacer pedazos del coche que tenía y y me eché así prácticamente te diría que todo el centro y el sur y parte del norte de México son pocos los estados que me faltan por por conocer del norte sobre todo y y y yo nunca he visto un país como este en el mundo entero la verdad ahora Alberto hace poco publicaste algo en tus redes de tu hermano mayor cuéntanos de tus hermanos qué fue lo que pasó era sólo él era Ernesto que era mi hermano mayor era trece años mayor que yo fue de esos casos extraños en la vida en los que pues o sea cuando te da un infarto antes de los treinta años o rondando los treinta años es fulminante y y él era un tipo muy activo era un tipo sumamente deportista y con una vida fiestera también yo no me enteraba tanto de eso en aquella época porque yo tenía quince años ¿no? ¿estaban aquí los dos? estábamos aquí los dos sí y nada le dieron dos infartos a los veintiocho años y se murió y la verdad es que para mí fue durísimo mujer pues era mi ídolo yo tenía un rato que no lo había visto porque él llegó a México antes que yo él vino por su parte a México y se quedó aquí y lo volví a ver después cuando ya a los trece años que no que yo llegué a México y pues tenía dos años de poder tenerlo cerca después de como cuatro años más o menos en los que no lo había visto en Cuba y y fue muy doloroso porque era pues era mi ídolo más un tipo de 1'90 hacía muchísimo ejercicio era imponente era guapo siempre tenía novias guapas siempre tenía amigos interesantes y demás entonces para mí fue como yo creo que fue el golpe más duro que la vida me ha dado todavía hasta hoy o sea ya hoy tengo la capacidad de asimilarlo y después de 23 años pues poderlo hablar no significa que no me duela sobre todo de vez en cuando hay algo que sucede con la memoria que bueno uno no puede la vida avanza ¿no? la vida sigue pero de repente hay esos momentos en los que te levantas un buen día y no te lo puedes sacar de la cabeza y eso también es bonito eso también es bonito me hubiera encantado poder compartir con él muchas cosas ¿no? me hubiera encantado que conociera a mis hijos me hubiera gustado pues eso tener un hermano mayor a esta edad porque yo tengo un recuerdo de él que eso es muy curioso también o sea yo tengo un recuerdo de él mucho mayor que yo ¿no? mucho más grande trece años mayor y a esa edad es muchísima la diferencia y lo sigo viendo como mi hermano mayor o sea como que mi cabeza lo ha ido envejeciendo a él también es una cosa yo tendría que debería hablar algún día con algún tipo de especialista a ver cómo funciona ese asunto de la memoria emotiva porque yo ya soy mucho mayor de lo que él era ya claro y sin embargo él lo veo mayor y eso es bonito esa es la forma en la que pues supongo que que la gente importante en nuestra vida que se va pues nos acompañe seguramente seguramente está contigo para todos lados sí oye Alberto bueno y ya cuando entras a la actuación entras directo a estudiar al CEA pero ¿no? no, de hecho yo nunca pensé al CEA yo empecé en Cuba la actuación yo empecé de chiquito haciendo teatro infantil en una compañía pequeñita en mi escuela y de ahí fueron a buscarnos de un programa de televisión un programa de televisión como de variedades infantil el programa y que tenían cosas de ficción ¿no? hacían como historias donde niños actuaban y fueron a la escuela porque sabían que teníamos una compañía pequeñita de teatro ahí infantil y me encastearon y empecé a hacer televisión allá en Cuba y nada pero yo quería hacer como tenía toda esta gente alrededor que eran pintores y diseñadores escultores yo quería hacer artes plásticas yo quería pintar y... e incluso todo lo que era extra escolar siempre lo enfocaron hacia allá mis padres ¿no? metían a talleres, a cursos y demás y cuando llegué a México que no teníamos un peso ¿Dónde vivían? vivíamos en la Roma en Guatabampo perfecto Guatabampo entre Tonala y otro no mentira, vivíamos en Nayarit primero ahí en la Roma te estoy hablando hace 23 años la Roma que conocemos ahora y con el dinero que conocemos ahora y con lo que cuesta el metro cuadrado en la Roma y en la Condesa sí, no, ya es una cosa pero en aquel momento pues encontrabas todavía existían rentas congeladas y cosas así y mi papá había encontrado un departamento súper barato en el que yo pues dormía en un sofacama creo que los dos primeros años que que llegué a México mi hermano vivía en el cuarto de la azotea que tenía el departamento en el edificio y todo costaba no podía jugar béisbol porque costaba y no teníamos dinero no podía meterme a una escuela de arte este extraescolar porque costaba no podía, entonces no podía hacer nada y mi papá por alguna razón se hizo amigo o conocido de Patricia Reyes Espíndola y ella tenía un foro muy cerca de la zona rosa ahí en la Juárez Enfrente de la furrera García López Teneo Exacto, el Estanistablas y ella le ofreció una beca le dijo, mándalo, que venga ella tenía talleres para adolescentes me acuerdo perfecto, no me acuerdo cómo se llamaba había un grupo donde estaba Dulce María la cantante ¿RBD? no, antes los rábanos de rabanitos a ver ustedes que son milenios eran chiquitos eran muy chiquitos hablando de adolescentes pero bueno, el punto es que entré a esa escuela y ahí me dieron una beca, empecé a estudiar teatro empecé a enamorarme y empecé a entender además también que pues podías hacer comerciales y con eso ganar dinero y entonces empecé a hacer comerciales como a los quince, dieciséis años ¿Y de qué hiciste comerciales? De todo A ver, dime de alguno es que, o sea, hice comerciales desde la primera campaña de Vives sin drogas en TV Azteca hasta qué sé yo chicles telefonía infinitum hice cualquier cantidad de comerciales empezó a ir muy bien con los comerciales y entonces empecé yo a poder estudiar en otros lugares y poderme pagar eso me fui muy joven de mi casa y a los diecinueve años nació mi primera hija que, o sea, pero eso es lo que no entiendo sí, es la cara que pone todo el mundo sí, pues es que a los diecinueve años piensas en todo menos en tener un hijo, creo yo por supuesto ¿y cómo fue? este... bueno, como todo el mundo sabe, o sea, así pero... fue muy planeado o sea, me refiero o sea, que... ¿cómo fue? ¿una novia que ya tenías de tiempo? ¿no? o sea, sí... ¿o nada más fue una fiesta? no, 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 sí, 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 era... porque ¿cómo fue? todos sabemos, ¿no? sí, sí la anatomía es la anatomía en China la anatomía es la anatomía igualita este... sí, era una anatomía que yo tenía llevaba dos años con ella estudiábamos actuación juntos en algún momento así nos conocimos este... y nada, esas... de esas cosas que evidentemente uno no las planea y en su momento, porque ahora ahora te puedo decir que es una de las tres mejores cosas que me han pasado en la vida, ¿no? obviamente pero en su momento... pues es un shock, ¿no? es... no, era durísimo era un pavor... yo vivía de hacer comerciales o sea, y ahora tengo que... pero no te casaste no solo hacerme cargo, me casé después no solo hacerme cargo, porque sí, nos queremos quedar juntos después ya no funcionó, estábamos muy chiquitos los dos este... pero no solo me tenía que hacer cargo de mí ahora si no tenía... pues era responsable de una criatura y era... 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 era muy difícil fue muy difícil económicamente, mentalmente este... a los 19 años nadie está preparado para ser padre nadie, nadie estás muy lejos de estar... medianamente preparado o sea, yo me empiezo a sentir preparado ahora... me empiezo a sentir y ya tengo tres, ¿sabes? o sea, ya tengo una de casi 20, una de 4 y uno de 2 ¿Vive contigo? ¿eh? ¿Vive contigo? no, ya vive... ya vive sola sí, pues se vea muy bien con tu... con Zuria se vea muy bien, se vea muy bien con sus hermanos es una... es una niña increíble es talentosa, es amable, es amorosa, es humilde es... la verdad es que tuve muchísima suerte porque... pues es... es que a ella le tocó educarme tanto como a mí a ella o sea, es... sí, pues como tu hermanita sí, 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 es... uno va así, aprendiendo y entonces te divorciaste de la madre y entonces me divorcié de la madre ¿te casaste por la... por lo civil? sí, sí, no estoy... ni bautizado Ahorita te echamos agua, tú no te preocupes me he bautizado muchas veces en muchas fiestas pero no... no es ese tipo de bautizo, ¿verdad? sí, después yo me separé a los 21 años un poquito y... y mi vida se convirtió también en una cosa como de... empezó a ir bien, empecé a trabajar fui a... a Brasil a hacer una novela ¿cómo llegó esa novela? a través de un manager en un casting que iba a ser la... primera novela que iban a hacer en Brasil y en español Globo con Telemundo y... castié, me quedé y me fui a Brasil pues así... este... casi un año y le fue fatal a la novela pésimo le fue... fue un fracaso eh... era un remake de una muy buena que además yo sí la había visto cuando era chiquito porque... en Cuba las novelas brasileras son... religión, ¿no? este... hay dos canales nada más y uno de los canales pasa novela una o dos novelas en la noche una es cubana y una es brasilera no hay más... este... entonces... son un... son un éxito y yo la había visto se llamaba Vale Todo eh... era padrísima y creo que nosotros la destrozamos un poquito bueno, nosotros no o sea, los... los encargados yo tenía 20 años yo hacía un personajillo ahí este... pero... nada, son de esas cosas que yo agradezco en la vida yo agradezco muchísimo los fracasos, ¿sabes? hay que agradecerlos son los que te enseñan hey... los fracasos son los que... los que te van llevando ahora bien... eh... antes de la... de que comenzamos la entrevista estábamos platicando justo del acento porque... eh... sí es importante que los artistas que son extranjeros bueno, a mi forma de ver, ¿no? eh... no estés escuchando el... el... igual que dicen que nosotros hablamos cantadito que estés escuchando un acento o que... no sé, como que... no se acostumbre el oído sí ¿tú en qué momento te das cuenta que esa parte la tienes que cambiar? ¿por qué quieres hacer...? cuando empecé en las escuelas de actuación me di cuenta que... tener un acento marcado extranjero llamaba la atención hacia un lugar que a mí no me interesaba que llamara la atención o sea, si alguien me estaba viendo hacer una escena o actuar estaba pensando más en ¿de dónde será él? que en lo que estaba realmente sucediendo entonces era un distractor y además me iba a reducir mucho como te decía hace rato el... el rango actoral porque... en mi cabeza funcionaba que seguramente iba a acabar teniendo que hacer o proyectos donde fuera un cubano o un extranjero o un caribeño o algo así o proyectos donde pues la calidad no les importara entonces daba igual ¿no? que entre cualquiera y haga cualquiera... cualquier acento y... y... y yo no quería ninguna de... ninguna de esas dos cosas y además tenía claro que me quería quedar en México y... y... y había como... esta necesidad de sentido de pertenencia ¿no? de... de pertenecer a México de no ser siempre el extranjero aunque siempre lo eres nunca dejas de serlo siempre... o sea, el extranjerismo es una forma de vida y se convierte en una forma de vida sobre todo cuando sabes de tu... de tu país muy, muy chiquito porque te arraigas a diferentes lugares es así porque... profundamente amas diferentes lugares por las mismas razones además eh... pero bueno regresando a lo de la actuación yo... sabía que quería trabajarlo y tuve una suerte que... en... la novela esta brasilera había una coach de actuación que es curioso que años... muchos años... después se convirtió y es hoy una gran amiga mía pero bueno había una coach de actuación que me trabajó me enseñó a trabajar el acento y después cuando yo regresé a México e hice la carrera de actuación profesional ya porque yo empecé a trabajar antes de decir creo que necesito hacer una carrera vamos a tomarnos el tiempo a hacer esto fue mi maestra también y después hicimos una serie juntos muchos años después que... se llama Ingobernable y... ¿Con Kate? Ajá, con Kate y Aida López que hacía... mi tía Chela fue mi... mi... profesora fue esa a la que le debo yo prácticamente... te diría que el 70% de mi carrera porque sin... sin su ayuda mi carrera no hubiera sido lo que es no hubiera podido trabajar en... las películas ni en las series que he trabajado porque los personajes que he mandado son de mexicanos son... son muy mexicanos y le tengo mucho cariño a ella además y seguramente y a ti también sí ahora de todos los trabajos que has hecho porque has hecho muchísimo cuando te tomas ya en serio tu carrera y volteas para atrás y ves todo lo que has hecho porque has hecho comedias románticas has hecho cuestiones así muy fuertes como narcos ¿Cuál de todos podría ser el más satisfactorio para ti en este momento hasta ahora? todavía te faltan muchas cosas que hacer y ¿cuál sería el que si te ofrecieran algo similar ya no volverías a hacerlo? Si me ofrecieran algo similar ya no volvería a hacer sería El Señor de los Cielos ¿Por qué? Porque a diferencia de narcos yo creo que el... el... el trabajo el trabajo eh... de investigación el trabajo de apego a la realidad que merecen ese tipo de historias no había El Señor de los Cielos era... era completamente ficticio y además era una necesidad también que es muy válida es parte de... y tiene un gran público y... y es un público al que yo lo agradezco además infinitamente eh... pero es otro tipo de cosa y... y... no sé... yo... personalmente no... no... no tuve una buena experiencia había algo que a mí no me... me costaba trabajo no tenía que ver con el tema porque si no no hubiera podido hacer nada de cosas después ¿no? tenía que ver con la forma de abordar el tema y esa yo siempre he dicho que es la discusión y la diferencia entre... y una de las cosas cuando me senté a hablar con... con... cuando estábamos empezando a negociar el Señor de los Cielos eh... o mi participación en el Señor de los Cielos yo... de las cosas que... que pedí fue... trabajar con... desde un lugar... real desde un lugar que... pues que es hasta... casi que doloroso de ver ¿no? y... y no sé... yo creo que por esa razón como que no lo volvería a hacer de los que... más... cariño o los... que mejor... te sentió más cómodo ajá... con los años me he ido dando cuenta que... que no hay una sola fórmula para eso no hay diferentes por ejemplo... yo una obra de teatro que se llamó Parásitos eh... de Philip Ridley y la dirigió Miguel Santarrita la actuamos... eh... más bonitos de mi vida... más complejos... era una obra dificilísima... dificilísima... y... yo me enamoré de Regina Blandón ahí... como ser humano... como persona... quiero decir... dejarlo claro... ya de Luz Vica Paleta y todo eso... ya no... ya no hablamos... este... me enamoré de Regina Blandón como ser humano... como persona... y... y... como actriz... porque... tuvimos un proceso de trabajo tan padre... hacíamos una pareja... que... que le ofrecían una casa... pero una casa abandonada... y era para empezar a subir... el valor del barrio... pero pues nadie quería vivir ahí... entonces que se fueran ellos a vivir... y de repente un buen día... se mete un... una persona sin hogar... un... es una obra inglesa... un Homeless... y... por azar del destino... lo matan... y el lugar... se remodela... ¿no? entonces... se dieron cuenta que con cada Homeless... que mataban... el lugar... pues... ese espacio de su casa se iba a poner... fue un proceso... loquísimo... porque... porque era incómodo para el público... y había un momento en donde hacíamos cinco personajes cada uno... y todos los personajes hablaban con todos... yo tenía conversaciones conmigo mismo... nunca había tenido un momento de... de tal historia en la vida... y lo tuve durante toda una temporada... de teatro... y ese fue... te puedo decir... uno de los trabajos que yo... más he disfrutado en mi vida... Colosio... tiene otra cosa... Colosio... a mí me costó mucho trabajo... Colosio... que me lo dieran... tuve que pelear por ese personaje... porque... porque no era lo que tenían en mente las directoras... que hoy nos amamos... y nos adoramos... Hiromi, Natalia... y yo... pero en su momento no era lo que tenían en mente... era... era un personaje mayor... era un tipo que físicamente tenía otras cualidades a las mías... eran diferentes cosas... y... creo que fue el único casting en mi vida... en el que le hablé a una amiga... maquillista... y le dije... necesito que vengas y me ayudes a caracterizarme... para ir al casting... te pago lo que quieras... me da igual... pero necesito... me dijo... pegue al casting... y dije... joder... nunca había dicho eso... dije... pues... lo vas a hacer por primera vez... vente... y... y... fui caracterizado al casting... y después todavía... y ahí tuvo mucho que ver Netflix también en la decisión... porque yo venía a hacer Ingobernable 1 y 2... con Netflix... y ellos creyeron en mí... y confiaron en mí... y dijeron... no... si va él... y después cuando yo llegué con la propuesta de personaje que tenía para... para Federico Benítez... eh... como que todo cayó en su lugar... y Natalia y Ginomi fueron... estuvieron muy contentas... y después tuvimos una gran, gran relación laboral... y fue una serie... un personaje... que yo disfruté muchísimo... me sacó... completamente de mi zona de confort... me sacó de cualquier lugar... que yo había conocido... anteriormente... en la actuación... eh... me enfrentó... con... con... cosas... que... viste... cuando... cuando... cuando pides algo... se te cumple... pues ahora tienes que... ¿sabes? vivirlo y hacerlo... entonces yo siempre pedí... por ahí personajes que... que fueran... físicamente... totalmente distintos a mí... que me permitieran hacer... un... trabajo... de investigación... y un trabajo... de creación corporal... vocal... actoral... eh... y llegar a otro lugar... y me lo dieron... la oportunidad... y pues me cagué... dije... ay... ahora hay que hacerlo... y... y creo que la verdad es que... salió muy bien... es un personaje que... que tuvo un... una gran aceptación... además de que fue una serie... Colosio en su año... fue la serie... más vista en México... por encima de la casa de papel... pues de... sí... la casa de papel... por encima de narcos... por encima de... ¿sabes? de... de varias series... que... que eran como... boom... en aquel momento... y... y también fue un proceso... muy interesante... y a mí me abrió... otras puertas... yo te diría que... ese fue el momento... en que mi carrera... tomó como... como otra dirección... y... 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 a la vista de productores... directores... de colegas y demás... entonces... como que ya... me había abierto... ciertos lugares... eh... que a lo mejor... era complicado verme... ¿no? o que era complicado... para que los demás... me vieran... haciendo algo así... eh... a Ingobernable... le tengo muchísimo cariño... porque Ingobernable fue... eh... pues mi puerta... al... al mundo... de las plataformas... el salto de... de... la televisión... y las novelas... además yo la estaba pasando muy mal... en Ingobernable... yo estaba fatal... porque... acababa de rechazar... una extensión de... de contrato con Teva Azteca... porque era la época en la que Teva Azteca... ya no tenía... ficciones para hacer... pero querían mantener ciertos actores... entonces... pues claro... tenemos dinero... porque no tenemos... son historias... yo tenía... veinti... ocho años... veintinueve años... este... o treinta... por ahí... veintiocho, veintinueve... sí... y... y me acuerdo que lo hablé... con Suria... y... y le dije... no sé qué hacer... o sea... estoy como... en el momento de mi vida... en el que quiero trabajar... porque hubiera sido muy fácil... pues sentarme en mi casa... recibir un cheque... mensual... y... pues... no hay nada... y además no puedo trabajar en otro lado... ¿no? mientras tenga ese contrato... y ella me dijo... nunca se va a olvidar... eh... no, no, no... no lo aceptes... o sea... no, no, no... yo prefiero tener un güey... eh... pobre y feliz... que... rico y frustrado... sí... y... me hizo todo... todo el sentido del mundo... y... y... y pues dejé el contrato... pero no tenía nada... ¿no? bueno... y... pues fueron unos ratos ahí... en los que... pues... entró como... en vigor esto... de la pareja... de... pues es en las buenas y en las malas... este pedo... no... nombre de una película... que después hicimos Surya y yo... exactamente... que trabajaron juntos... este... y... y... y me acuerdo que durante meses... pues... que Surya sí estaba trabajando... pues ella... apechugaba con prácticamente todo lo que... económicamente... pues... a mí ya se me iba acabando el dinero ahorrado... pues con los meses... porque tampoco había ahorrado tanto... no... a esa edad uno no es muy... ahorrativo... o yo no era muy ahorrativo... aprendí a ahorrar... con Surya... la verdad... este... sí... mi mujer... en eso somos... nos complementamos muy bien... o sea... yo... vivo en... en un desorden cósmico... y ella... ella... vive... en un cosmos perfectamente bien... planeado... y... y... nos necesitamos mutuamente... eh... y después apareció Ingobernable... Ingobernable fue mi salvación en ese sentido... económica... de carrera... eh... en un momento de mucha duda... porque yo decía... pues si sacaban las novelas y... pues era un momento del cine donde... donde... pues también era complicado como clavarte porque... pues porque... eran muy pocos los personajes en los que mi perfil podía encajar... ninguno muy interesante... Ingobernable vino a cambiar eso... y además... pues era... la segunda serie original de Netflix en México... ¿no? para que se hagan una idea... pues... cuántas series mexicanas se imaginan que hay hoy por hoy... mexicanas en Netflix... ya son cientos... pero en su momento era la segunda... este... y tenía la gran suerte de... de... de compartir con un elenco maravilloso... y entre ellos... eh... pues fue... fue un parte aguas, ¿no? en mi carrera... entonces le tengo mucho cariño también... a ese... a Kanek... y... y me abrió muchas puertas Kanek... Ahora... por ejemplo... en el caso de Narcos 3... que hace Salmayo Zambaga... ¿cómo hacer un personaje que todo el mundo tiene idea de quién es... pero que no... podemos... identificar así... si... te encuentras en la calle... ¿cómo hacer... cómo crear un personaje como el Mayo Zambada? la... voy a decir... la gran ventaja que tiene un personaje como el Mayo Zambada para un actor... es que el nombre... es más grande... que la persona... eh... no se necesita... realmente... todo el mundo en México sabe quién es el Mayo Zambada... pero nadie sabe quién es el Mayo Zambada... es increíble... sí... es... entonces... eso es... es parte de... abordar... para mí... mi forma... de abordar... una serie como esta... que es una serie histórica... que es una serie... eh... el mismo trabajo te puedo decir que hice con Federico Benítez... por ejemplo... que tampoco había mucha información... en su momento... yo... me estudié absolutamente... todo lo que pude... en cuestión de literatura... de... la historia del narco en México... te estoy hablando desde el opio y los chinos... o sea... desde allá me estudié para acá... eh... en Sinaloa... literalmente... obvio y chinos... eh... y... una vez que lo estudié todo... absolutamente todo... tuve la gran suerte además de que... entre que a mí me propusieron... me... me... me dieron el personaje... y... empezamos a filmar... salió un libro que se llama El traidor... de Anabel Hernández... y ese libro es completamente dedicado... a... a Ismael el Mayo Zambada... y entonces... yo tuve la oportunidad de estudiarlo todo... y después entra la parte de actor... que dice... agarra todo eso que estudiaste... y olvídalo... y ahora haz... un personaje... una ficción... una creación... y tan tan... porque como actor no puedes vivir con esa presión... en la nuca todos los días en un set de... me estoy apegando a la realidad o no... así... y yo tenía la libertad con este personaje de no hacerlo... muchos lo tenemos, ¿no? en esta serie porque... no hay manerismos con los que la gente se identifique... este... de cómo... mueve el cuerpo cuando toca... cuando tocaba el piano... todo el mundo sabe cómo eran sus lentes... Jamie Foxx tenía que hacer... la copia más fidedigna... claro... de Ray Charles... nosotros no... realmente estos son personajes... que conocemos más en literatura que en... que en... que en... eso es... eso es... eso te da mayor libertad... eso te da una libertad increíble... eso es... eso es maravilloso... ahora... ¿cómo es trabajar con... con... con tu esposa? ¿cómo es trabajar... eh... porque veo parejas de actores... que... que son... que trabajan juntos... digo... ¿cómo la harán? porque... incluso me comentó Suria que fueron a hacer una serie a Colombia... a Chile... a Chile, perdón... y que... que están... bueno... estas películas que han hecho juntos... ¿cómo es trabajar con... con tu... con tu pareja? es un dolor de cabeza... este... no... la verdad es que es... es increíble... a mí me gusta mucho trabajar con ella... y van a decir... si eso lo tiene que decir... porque acaba de hacer... no... nosotros llevamos... una serie... juntos... que acabamos de hacer... una película que protagonizamos juntos... otra película en la que hicimos un cameo juntos... nada más... una hora de teatro... o sea... llevamos varios trabajos... juntos... y... yo lo disfruto muchísimo... porque además somos muy distintos... o sea... yo te puedo decir... que... yo creo que Suria se enerva conmigo... al mismo nivel en un set... que en la casa... a ese nivel... sí... somos muy distintos... entonces... yo... yo soy... yo soy un poco más... yo no puedo... suelta la suelta... yo no puedo afrontar el trabajo de la manera tan... este... minuciosa... no... no minuciosa... pero como tan profesional como ella... o sea... yo soy un desmadroso... esa es la realidad... o sea... en los sets... y... y demás... ella es sumamente respetuosa... eh... y entonces... justo eso... nos complementamos... y tenemos formas de trabajar también distintas... tenemos formas de... de crear... eh... la seguridad en nuestro trabajo, ¿no? entonces también nuestro trabajo sale de lugares... totalmente distintos... no nada más trabajamos juntos... nos ayudamos... nosotros... yo... me leo absolutamente todo lo que ella va a hacer... ella se lee lo que yo voy a hacer... eh... nos ayudamos a pasar escenas... nos ayudamos... a pasar obras de teatro completas... entonces... yo sé cómo trabaja ella... y ella sabe cómo trabajo yo... eh... y sin embargo es maravilloso... sabes... trabajar con ella... es muy lindo... eh... porque somos muy libres también... dentro de un set... no es esta cosa de... porque estamos casados... estamos todo el tiempo... como un muégano en un set... no... los sets... son de los lugares... favoritos de los dos... y... si tú llegas a tu lugar favorito... y no te puedes despegar de una sola persona... te estás perdiendo de tu lugar favorito... durante meses... en nuestro caso... que es el trabajo... entonces... nosotros llegamos a un set... y si pasamos tiempo juntos... obviamente... sobre todo... compartimos su camerino... y demás... pero ella está por ahí... con la gente que ella... hace conexión dentro de un set... y yo estoy por allá... y... entonces en la noche... todavía tenemos cosas que contarnos... ¿sabes? no se aburren... no nos aburrimos uno del otro... yo creo que ella se aburre más de mí que yo de ella... pero bueno... no creo... entonces... la verdad es que... honestamente... me he divertido muchísimo... trabajando con ella... muchísimo... muchísimo... y espero que me vuelva a tocar... ahora... de qué manera... Alberto... ya nos platicó... esta etapa tan difícil que pasaron... cuando perdieron un hijo... que... que no sé... la verdad... si es... difícil para una madre... o difícil para... más difícil para un padre... o por las cuestiones fisiológicas... para una mamá... emocionales... yo creo que es 100% más difícil para una madre... entonces... de qué manera... tú como hombre apoyaste a Surya... o apoyas... o se... apoyarás a Surya... pero en ese momento... porque dices Surya que si no... que si no hubieras estado ahí... no hubieras salido nunca de ese bache... pues es que... o sea... lo complicado ahí... como... como hombre... es que tienes que entender... que por más doloroso que sea para ti... para la persona que está enfrente de ti... para la mujer... que... 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 fisiológicamente... como bien lo acabas de decir... sufrió un trauma... este... es mucho más doloroso... entonces... tienes que un poco sobreponer el tuyo y... pues... trabajar con ella... eh... es... 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 mira... perder un hijo... es... sumamente doloroso... y uno... siente que... que... que lo apuntaron... ¿no? que... 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 te pusieron un alfiler... eh... único... para hacerte... daño... y después te enteras que no... que... sucede muchísimo... y que es muy común... y que es uno de los temas... muy tabús que hay en el mundo, ¿no? eh... Surya en eso ha hecho un trabajo increíble... Surya ha hecho una cuestión de... de trabajar... con... no solo su feminismo... pero su femineidad... de hacer... conexiones con otras mujeres... de abrir conversaciones... siempre está buscando la manera... de conectar con otras mujeres... y de abrir conversaciones... con temas tabús y temas que no se han tocado... o que... o que dan pudor tocar... o que no se deben de hablar entre mujeres... ese es uno de ellos... y yo eso le admiro... profundamente... eh... porque siempre está buscando... dentro del mismo feminismo... cómo ampliar... las fronteras... de las conexiones entre mujeres... eh... yo es... yo le he aprendido tanto a ella... a lo largo de los años... en ese... en esa cuestión... porque la escucho hablar... la escucho... sobre su idea del feminismo... sobre su idea... de la lealtad... sobre... sobre su idea... de la sororidad... y... 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 me parece maravillosa... y le aprendo muchísimo... y... yo creo que... cada cosa que vas viviendo... te lleva... a ese lugar de conciencia... y seguramente... si ella no... si nosotros no hubiéramos perdido... el primer bebé... que estábamos esperando... ella no estaría donde está... parada hoy... por hoy... como mujer... en la vida... y luego tuvieron a sus dos hijos... ajá... y así como lo has comentado... que también... tú has apoyado a Surya... y Surya te ha apoyado mucho... y... hace poco también subiste... una... una... un posteo... de que estabas... limpio... que ya llevas... la edad que tiene tu hijo... más chiquito... sí... este... un poquito más... de lo que tiene él... un poco más de tres años... limpio... de polvo y paja... como se dice... eh... Luca tiene dos... sí... ese es otro de los temas tabús... este... que pasa por... desde la salud mental y emocional de los hombres... desde ahí empieza... y de muchas cosas que... que no nos atrevemos a tocar... a mencionar... a decir... y el alcoholismo es... tan común... las adicciones son tan... pero tan... tan comunes... y son tan viejas... como las sustancias... o sea... o sea... y yo soy muy abierto en ese sentido... porque tampoco me parece que... que... yo creo que puedes ayudar más... sí... pero además te ayudas a ti mismo... te quitas un peso encima... o sea... si... cuando vives con adicciones... por lo general... vives muchos años ocultando... alguna parte de esas adicciones... si no es que toda... entonces cuando... cuando las dejas... también vas a tener que ocultar... algo más... no... pues qué flojera... y... y eso... una vez más... en las buenas y en las malas... este... Surya y yo hemos pasado por muchas cosas... y yo me di cuenta en algún momento... que... que... que era algo que... que yo necesitaba hacer... ¿no? limpiarme... por mis hijos... por mí... por mí sobre todo... por mi... por mi estabilidad... por mi... por mi cabeza... por mi físico... por todo... ¿no? hasta por la actuación... por la creatividad... por... o sea... uno cree que... que... que mientras más intenso es el actor... mejor es... este... Anthony Hopkins... que también es un actor... sobrio... desde hace muchos años... que también fue un adicto... como muchos otros grandes actores que hay... este... dice... increíble... que... cuando él estaba en consumo... él creía... que el consumo le daba... esa intensidad que necesitaba... y después... cuando llegó a la soberanía... se dio cuenta... que lo único que había conocido... era la histeria... actoral... y es muy cierto... este... yo empecé a tener un rango de emociones... y un rango de... de apertura... hacia la actuación... incomparable... ¿no? a mi época... de cualquier tipo de consumo... y cada vez está más abierto... tratamos de mantenerlo ahí... hay... muchísimo de machismo en eso también... como de... como si te hiciera débil... ¿no? es como... te... te da como una imagen... de debilidad ante el mundo... un poco... haber aceptado... una derrota en la vida... como que... pues eres un adicto... es como... no hermano... la verdad es que... es... es todo lo contrario... debilidad me hubiera dado... si... si no tuviera cara... con que ver a mi hijo... dentro de 20 años... debilidad me hubieran dado... muchas otras cosas... entonces... esas es de las cosas... que todavía seguimos batallando... en el 2021... que a mí me parecen importantes... batallar con ellas... porque además... el hecho de que batallemos... con muchas cosas... hoy por hoy... las visibiliza... las hace presentes... este... y no las estanca... no las deja ahí... en el olvido... y... y... creo que esa es una de ellas... y da libertad... y da libertad... sí... no... da una paz... y la verdad es que... pues sí... la vida es otra... tal cual... sí... y además... sabes que me gusta mucho... que... verlos enamorados... llevan... más de 6 años casados... verlos enamorados... que los dos expresan... luego un día te mando un vídeo... peleándonos... ah bueno... para que también lo veas... sí... eso sería bueno... no que todo sea... se ponen... se ponen divertidas... se ponen buenas... pero que además... comparten las labores... con tus hijos... que eso es lo más... eh... pues lo más amoroso... que he escuchado... porque... pues siempre como que... los hijos son de la mamá... y como que... el papá no... pues a ti que ir a trabajar... como que ese es un formato... ya... más que una costumbre... es un formato... es que aquí mamá y papá trabajan... con cliché... o no sé... sí... entonces... cuando llegó Alberto... digo... ¿cómo estás Alberto? ay... medio cansado... por los niños... tal cual... este... pues es que... como te decía hace rato... uno de los dos decidimos tener hijos... y... y lo hicimos... conscientemente... o sea... decidimos en algún momento de la vida... decir... estamos listos para tener hijos... tengamos hijos... yo... yo... no sólo no... no... no entendería... perderme... o... dejar de lado la responsabilidad... que conlleva eso... sino que... no me cabría en la cabeza... no tener... esos recuerdos... de mis hijos... no... este... y mamá y papá trabajan... es así de fácil... los dos trabajan igual de duro... los dos... nosotros tenemos... una vida completamente equitativa... en ese sentido... completamente... hay momentos en los que... económicamente yo aporto más... hay momentos en los que económicamente ella aporta más... hay momentos en los que emocionalmente ella aporta más... hay momentos en los que emocionalmente yo estoy más estable... y aporto más... es así... esa es... esa es... esa es la única manera... pero es una pareja... no... exacto... este... y además allá... por ejemplo... nosotros tenemos como ciertas cosas... te digo... de esto de... de ir haciendo consciente... eh... pues... las pequeñas cosas del... del machismo... que... que empieza en casa... empieza... es ahí donde tenemos que empezar a... a reeducar... a reeducarnos... ¿no? eh... yo me acuerdo que la... la primera vez... todavía le pasa... de vez en cuando... pero... me acuerdo que la primera vez... que ella me dijo... algo así como... gracias por... cambiarle el pañal... gracias por algo así... paró... se volteó y me dijo... no... gracias no... es tu obligación también cabrón... y se fue... se me dio las gracias y se enojó ella conmigo... y le dije... pues... tienes toda la razón... no me tienes que agradecer... eh... y esa es la realidad... no es... yo no... yo no la estoy ayudando... a ella... los hombres no... no ayudan a las mujeres con los niños... este... en todo caso... los hombres que trabajan todo el tiempo... y las mujeres que deciden no trabajar... ayudan a los padres con los niños... para que puedan trabajar... claro... eh... todo en balanza... sí... y en balance... sí... todo tal cual... y es... y además funciona perfecto... hay momentos en los que yo me desespero... como padre... y... y... y jugamos a las luchas libres... y llego y le toco en el skin y le digo... te toca... porque... la estoy perdiendo... estoy perdiendo la calma... estoy perdiendo la cordura... estoy perdiendo la batalla con el... niño de tres años que me la está ganando... este... vas tú... y entra el otro al quite... y así... y... y esa es la única manera... porque además... es... también es... para mí es muy importante que mi hija... lúa... de... cuatro años... casi cinco... pregunte... cuestione y entienda... ¿dónde está mi mamá? trabajando... ¿por qué? porque mamá trabaja... y tú vas a trabajar algún día... porque... porque mamá tiene esas responsabilidades... pero aquí estoy yo... y hemos tratado toda la vida... no... no vamos a poder hacer siempre... pero lo hemos tratado... la... gran parte de la vida de nuestros dos hijos... de estar... o el uno o el otro... libre... en los tiempos de trabajo... del... del otro... entonces alguien siempre está en la casa... ¿no? aunque tengas muchas otras cosas que hacer... no sólo trabajar... con tu vida... porque tampoco puedes dejar de ser... persona... para sólo ser padre... uno de los dos está ahí... uno de los dos siempre está en la noche... cuando la niña se pasa a la cama... uno de los dos se levanta en las mañanas... para darle la mamila... hacerles desayunar... divertir los tres horas... en los que se despierte el otro... o llevarlos a la escuela... siempre es uno de los dos... eh... y ellos... eso lo ven... por parejo... ¿sabes? Lua... y Luca... los dos... quieren trabajar... como mamá... y también quieren trabajar... como papá... y eso está increíble... Alberto querido... y bueno... ¿dónde te vamos a ver próximamente? ¿qué tienes en plan? eh... próximamente... bueno... la serie que nos fuimos a hacer a Chile... es una serie que protagonicé... con una casa productora... que se llama Faula... que son... una casa productora maravillosa... a los que yo quiero muchísimo... con ellos hice... la jauría... para Amazon... me llevaron a Chile... y así fue como después... hicimos... este proyecto... en el que... además te puedo decir orgullosamente... que soy parte desde el... la concepción del proyecto... eh... este proyecto lo presentamos... la semana que viene... de hecho... ya lo habíamos anunciado... a prensa... que es cuando estábamos filmando... y la semana que viene... lo presentamos... es un... es un proyecto de fábula... con... Freemantle... para pantalla... y Starsplay... y... y tiene un elencaso... tiene un elencaso... maravilloso... este... está Ana Claudia Talancón... está... eh... Gustavo Sánchez Parra... que yo... lo amo... lo adoro... y además fue... fue el rubí... Demi Benítez... en Colosio... está... Gabriela Cartol... Camila Valero... Jorge Guerrero... este... Fernanda Urrejola... que es una actriz... chilena increíble... Alfredo Castro... que es... un monstruo... de la actuación... latinoamericana... chileno... que yo sé que el nombre... no le suena... pero cuando lo ven... dicen... sí... claro... este... eh... Paloma Woolrich... que hacía mi mamá... entonces... tenemos un elencaso... sí... claro... tenemos un elencaso... y es una serie dirigida... por el argentino... Pablo Fendrick... que es un director... muy independiente de cine... eh... entonces... le dio como un toque... muy especial... muy único a la serie... y tiene un tema... completamente... zafado... y fuera del imaginario... latinoamericano... que... que ya se enterarán pronto... lo que es... pero bueno... es mucha ciencia ficción... Alberto... pues... vamos a estar muy pendientes... entonces... y algo que quieras agregar... para todos los seguidores... para las personas... que nos están viendo... este... nada... que muchas gracias... que... ahí está Narcos... en Netflix... para verlo... que nos vemos... en las pantallas... que por favor... vayan a los cines... otra vez... no dejemos morir... el cine como lugar... el cine... como concepto... nunca morir... pero el cine como lugar... que importantes son... las pantallas... grandes... y verlas... y escuchar esa música... en fin... y que muchísimas gracias... gracias... gracias Alberto... por haber venido... de verdad... ahora sí que saludos a la familia... claro que sí... con mucho gusto... muchas gracias por la invitación... no... al contrario... gracias a ti... y a Surya por venir... a ser una pareja tan bonita... muchas gracias... felicidades de verdad... gracias... gracias... un beso... Alberto Guerra... aquí en Casa de Mara... 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 Morita Digital